Buenos días mi gente linda Si a mi me mejoró la salud Mejoró mi metabolismo Por supuesto que también a ti te lo mejorará Más energía Con todos los poderes Batido de galleta con crema Con una cucharada de PPP Proteína personalizada en polvo 5 gramos Una de fibra Y por supuesto Hoy lleva colágeno Delicioso Yo siempre por mi mantenimiento De mi masa muscular y mi peso Lleva una frutita pequeña Un guineo en esta ocasión A veces le pongo manzana, a veces papaya Según la fruta Que se le antoje a mi cuerpo Y que Dios me permita tener en casa ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!